¿Qué es el aprendizaje profundo? Mi investigación, voy a contar qué es lo que voy a hacer con base en lo anterior mencionado. Entonces, lo primero es que el concreto es uno de los materiales más usados en construcción a nivel mundial. Esta industria se estima para el 2025 que logre 600 mil millones de dólares en ingresos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay alrededor de 600 mil puentes y 60% de ellos son puentes de concreto. El 42% de ellos son puentes que ya tienen más de 50 años. Y en un reporte que se le pasó al Congreso de Estados Unidos, hay aproximadamente 50 mil puentes que son deficientes estructuralmente. Eso quiere decir que son puentes que requieren alguna repotenciación o revisión para poder seguir estando en funcionamiento. Las grietas en el concreto son uno de los signos más importantes para que el concreto le cuente a uno en qué estado está. Por ejemplo, para revisar si hay algún deterioro o no. Este problema de la detección de grietas en el concreto se ha venido investigando hace aproximadamente 20 años. Digamos que los primeros autores que investigaron el tema, Abdelkader y su grupo alrededor del 2003, ellos usaron técnicas que había de procesamiento de imágenes que estaban disponibles en ese momento, como por ejemplo el detector de bordes de Kani, de Sobel o por ejemplo la transformada de Fourier. Y en su investigación arrojaron algunos resultados importantes. Sin embargo, había unas limitaciones en cuanto a los algoritmos que estos estaban usando y encontraron que los diferentes fondos en las imágenes, o si había muchas sombras, o si por ejemplo estaban las imágenes borrosas, esto afectaba los resultados, afectaba el algoritmo, entonces ya los resultados no eran muy válidos. Las imágenes para ser usadas con estos algoritmos tenían que sufrir primero un proceso de denoicing, de reducción del ruido. Siguió avanzando, digamos la ciencia, investigando este tema, y pasamos a las redes convolucionales. Cha y su grupo en el 2017 publicaron una investigación en donde usaban, pasaron de usar estos algoritmos de detección de bordes a usar redes neuronales convolucionales, y una de las primeras cosas importantes que descubrieron es que estas redes se adaptaban mejor a diferentes condiciones de imágenes, no eran tan influenciables a luz, sombras o distorsiones. Sin embargo, estos autores encontraron que un problema que hay es que había pocas imágenes disponibles. Y además, el algoritmo que estos, el método que ellos propusieron, dibujó un rectángulo sobre las grietas, como se ve en esta imagen. Entonces, hay una grieta en la imagen y ponen un rectángulo amarillo en donde dicen, aquí hay una grieta. Esto, en el caso de grietas, pues no nos quiere decir mucho, porque las grietas son generalmente elementos que son muy delgados y muy largos. Entonces, pues, al uno dibujar una, si hay una grieta en diagonal y uno dibuja un cuadrado, pues, hay un montón de pixeles de la imagen donde realmente no hay grieta. Entonces, pues, hay que, digamos, mejorar la manera en la que el algoritmo dice dónde es que está efectivamente la grieta. Esto lo propuso, lo empezó a proponer Dunk y su grupo en el 2018. Entonces, ellos empezaron a hablar de segmentación semántica. Pasaron de un rectángulo en donde estaba la grieta a segmentación semántica, que lo que hace es que recorre toda la, en la parte de la imagen donde hay grieta, recorre toda la grieta, como que la va recorriendo, y, pues, ahí hay un polígono en donde efectivamente todos los pixeles que están dentro de ese polígono corresponden a grieta. Y lo que está afuera, pues, no es grieta. Sin embargo, para hacer segmentación semántica, ellos usaron arquitecturas preentrenadas. Por ejemplo, la BGG16, que es una de las arquitecturas famosas para redes neuronales, que usaron estos autores, tiene más de 200.000 parámetros para ser entrenados. Entonces, esto, hablando ya de poner este algoritmo en producción, en unos dispositivos, por ejemplo, que pongamos en puentes, esto sería un gran problema, porque esta red significa que hay que tener un hardware bien robusto para poder implementar esta arquitectura. Entonces, aquí ha habido una limitación. Esta es una imagen donde se puede ver el resultado de una segmentación semántica. Ya no tenemos un rectángulo grande, sino que tenemos este montón de punticos que resultan en un polígono que sombrea realmente lo que es grieta. Y lo que no es grieta, pues, lo deja afuera. Entonces, volviendo a hacer nuevas contribuciones en el tema, encontramos las investigaciones de Choi y de Kang, en el 2020 y 2021, respectivamente, en donde ellos hablaban de cuatro limitaciones de las investigaciones pasas. Algunas de ellas ya las he mencionado. La primera era con respecto al tamaño de las redes, de las arquitecturas de redes con las que se ha investigado el tema. Lo mencionamos anteriormente. Lo primero que se ha hecho tradicionalmente es usar esas grandes redes que han sido preentrenadas para detectar carros, motos, personas, gatos y perros y hacer como una transferencia de aprendizaje para que la red, entonces, ya nos indique si hay o no grieta. Ya estamos cambiando las clases en donde las vamos a utilizar. Esto es un problema porque, entonces, estamos usando unas redes demasiado grandes que saben un montón de clases para simplemente detectar grieta o no grieta, que es un problema, digamos, de una sola clase. Tenemos otra limitación que mencionaban los autores y es que en el caso de imágenes, ellos dicen, ellos proponen que la métrica de evaluación debe ser la intersección sobre la unión, que nos quiere decir cuántos de esos pixeles donde el algoritmo detectó grieta, cuántos de ellos realmente sí tienen la grieta. En la medida en la que la unión y la intersección se vayan pareciendo, o sea, pues, que ese cociente vaya siendo cercano a uno, quiere decir que el algoritmo está funcionando mejor. Luego hablaban de dos temas que están relacionados. Tienen que ver con los datasets utilizados. El primero habla de las escenas complejas, que tiene que ver con la cantidad de características que tienen esas imágenes. Me explico. Hablamos ahorita de las primeras investigaciones eran sensibles a las condiciones de la imagen. Entonces, ellos hablan que es importante que estos datasets tengan bastantes objetos, estén con bastantes diferentes condiciones, que llueva, que esté de noche, de día, que estén borrosas, para que el algoritmo sea mucho más robusto. Inclusive hablan también del color. A veces el concreto gris o el blanco o azul, dependiendo de la pintura, eso también debe estar incluido. Y también hablan de un problema que es general y es en la cantidad de imágenes que hay disponibles. Encontrar imágenes de grietas no es algo demasiado común. Entonces, ellos aplicaron data augmentation, hacían mirror de las imágenes, las rotaban, mirror, hacían espejo de las imágenes, rotaban las imágenes, las movían, las giraban, para generar imágenes adicionales de grietas y con esto entrenar sus modelos. Entonces, teniendo en cuenta estas cuatro limitaciones, ellos proponen una arquitectura nueva que se basa en los autoencoders, encoder, decoder. Básicamente lo que hace el autoencoder es, tiene un encoder que lo primero que hace es, cuando coge una imagen, empieza a reducir esa imagen para aprender las características importantes, en este caso, donde hay grietas y luego hay el decoder que lo que hace es, aprende, o el encoder le pasa donde están estas grietas y el decoder lo que hace es, vuelve a escalar la imagen para devolver la imagen en tamaño real señalando donde es que están las características importantes. Eso quiere decir, donde están las grietas en nuestra imagen. De esta manera, ellos logran una red que es mucho más ligera, que solamente sirve para detectar grietas, no tienen que usar las arquitecturas preentenadas tan pesadas y pueden resolver el problema de una manera más ágil. Por otra parte, después de haber mencionado las previas investigaciones en materia de las grietas en el concreto, está el profesor Arora de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, que habla de las cotas probables de aprendizaje para los autoencoders. Lo que él menciona es, lo que él propone es que hay una, cuando se usan autoencoders, hay una manera de garantizar que una arquitectura usando autoencoders puede aprender una clase, en este caso una grieta. Eso se puede demostrar matemáticamente. Y adicionalmente, el profesor Arora menciona que se puede establecer una relación entre la cantidad de imágenes, la cantidad de muestras y el aprendizaje de la red. Entonces, lo que estamos proponiendo nosotros con base en estos dos grandes temas, las grietas y las cotas probables de aprendizaje, es una investigación donde vamos a proponer una arquitectura de aprendizaje profundo mediante un autoencoder para detectar grietas en el concreto. Adicionalmente, vamos a estudiar y vamos a mostrar que esta arquitectura tiene unas cotas probables de aprendizaje que podemos garantizar que esta red puede aprender a identificar grietas o no grietas en el concreto. Y adicionalmente, vamos a indicar, vamos a establecer una relación entre la accuracy del modelo y la cantidad de muestras. Vamos a crear una función en donde tenemos como parámetro la cantidad de muestras y el nivel de accuracy como el resultado de nuestra investigación. Muchas gracias y estamos conversando.